La misión no tripulada de la NASA Artemis 1 despegó con éxito este miércoles desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en Florida, tras intentarlo cuatro veces. El objetivo general del programa Artemis de la NASA es devolver a los humanos a la Luna por primera vez en medio siglo y establecer una base allí como paso previo para llegar a Marte. El cohete SLS, que le ha costado a la NASA unos 4.000 millones de dólares, cuenta con una altura superior a un edificio de 30 plantas. Se elevó con toda su fuerza a las 1 y 47 horas, 647 GMT, abriéndose paso en la oscuridad de la noche junto con la nave espacial Orion acoplada. La NASA ha tenido que retrasar cuatro veces la partida de la misión, dos por razones técnicas y otras dos por causas meteorológicas. Para este evento, la NASA proporcionó una transmisión en vivo y en inglés y en español, que incluyó entrevistas con miembros de la misión y comentarios en directo durante el despegue a cargo del astronauta de la NASA, Kaila Barron. La última misión de la NASA en la que sus astronautas pisaron la Luna se remonta a Apolo 17, que se llevó a cabo entre el 7 y el 19 de diciembre de 1972. A la misión Artemis I le seguirá en 2024 la primera tripulada del programa, la Artemis II, que hará el mismo trayecto. Y se espera que con Artemis III, previsiblemente en 2025, toquen suelo lunar la primera mujer y hombre de color que viajen a la Luna.